La construcción del logo fue participativa. Nosotros tuvimos la colaboración de unos líderes nodales que tenemos, que ellos representan al gremio cafetero en cada una de sus veredas y con la junta directiva. El logo hace parte de un proceso grande que traemos con ellos, que es el direccionamiento estratégico, en el que trabajamos la misión, la visión, valores, el slogan y entre esos el logo. En esas mesas de trabajo que hicimos, ellos hicieron unos dibujos en el que insertaban aspectos relevantes del café, de la región, de las personas y luego hicimos un concurso de todos los dibujos. Entonces elegimos los mejores, esos dibujos los llevamos a una persona que sabe de estos temas, a un diseñador gráfico y él nos hizo cerca de 10 bosquejos con los que las personas habían dibujado y luego los sometimos nuevamente a concurso de elección con los líderes nodales que te contaba anteriormente y con la misma junta directiva. Y de ahí surgió el logo con la participación de absolutamente todas las personas que integran la asociación y el gremio cafetero.